Hola, ¿qué tal amigos? No se pueden perder una emisión más de Por Fin el Fin a través de Fantasía Televisión. Esta ocasión con dos extraordinarias voces, Franchelli y Ángel, un dúo que yo sé les va a gustar mucho. Así que ya lo saben, este viernes Por Fin el Fin a través de Fantasía TV. Te esperamos. Fantasía Televisión